Esto sí que es una auténtica casa de brujas, con su cartelito, su casita antigua. Amigas y amigos, estamos aquí en Salem, Salem, Massachusetts, que es una de las ciudades más antiguas de Norteamérica. Tiene mucha historia. Una de las historias que tiene es que, 100 años casi después de haberse fundado, en 1697 aquí hubo un juicio donde fueron acusadas varias personas por hechicería, por brujería. Se asesinaron alrededor de 3.600 mujeres aquí. Y por eso hoy en día, que es conocida a nivel mundial como la ciudad de las brujas. De este lado aquí, como pueden ver, va una línea roja. Esa línea roja realmente es un camino que le indica a los turistas las 14 casas o los 14 museos. Que pertenecieron a quienes fueron acusados de brujos o de brujería. Pues aquí, a nivel nacional, es donde más se celebra el Día de la Brujería, el Día de las Brujas, el 31, el Halloween. Es donde se congrega el país y viene a este pequeño pueblo de apenas 43.000 personas a disfrutar del Halloween y de toda la historia de Salem. Aquí detrás de mí vemos algunas edificaciones de la época de la revolución, de la época de 1768. Por ejemplo, aquí al fondo vemos el edificio que originalmente fue la aduana de Custom House of Salem, la aduana de Salem. Pero aquí realmente era donde se hacían todos los trueques, donde se manejaba la ganancia de los productos que se hacían, que se intercambiaban y que traían riqueza a la nueva Inglaterra en la época de la revolución, especialmente el té. Yo sé que ustedes allá en Europa conocen mucho que llaman el motín del té. Pues ese motín del té o ese Tea Party, movimiento republicano por los impuestos que pagaban las colonias en la época de 1770, ese movimiento para liberar las 13 colonias comenzó ahí. Nosotros estamos en el norte de Massachusetts. Los primeros colonos llegaron a Cape Cod, lo que llamamos aquí el Cabo Bacalao, para ustedes allá en castellano. Bueno, allá fue donde arribaron los primeros peregrinos puritanos en el Main Flower, pero luego las colonias se esparcieron hasta Boston, hacia Braintree y hacia el norte. Lo que representa Salem realmente es la fundación de la nueva Inglaterra. La nueva Inglaterra es una región que está formada por seis estados, que son el estado de Maine, Vermont, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts. Nosotros estamos en Massachusetts, Massachusetts tiene 110 ciudades y una de esas 110 ciudades es Salem, la ciudad de las brujas. Estamos visitando la Chestnut Street, Chestnut Street, que es una de las calles más amplias de esta pequeña ciudad. Pero aquí en esta calle fue donde vivieron los primeros millonarios de los Estados Unidos, mercantes, abogados, jueces y catedráticos, que eran los que tenían el billete, la pasta para poder traer los productos de Europa, el hierro de España, las telas de la India. Y aquí en este lugar fue donde vivió Alexander Graham Bell, el que hizo la demostración de la telefonía aquí en Boston. Y bueno, su casa está aquí, la mansión que pertenció a Alexander Hamilton y Alexander Graham Bell. Ambos vivieron aquí porque la mayoría de los personajes que vinieron de Europa obligatoriamente tenían que llegar aquí a Salem, que fue el primer puerto de embarcación de los Estados Unidos. Por eso aquí se construyeron estas casas que representan la arquitectura federal para marcar la nueva era de la República ya libre, independiente del Imperio Británico, que es lo que estamos viendo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!